Correla a bailar, correla, 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 correla pa' allá Pa' que vale el mundo a la humanidad, pa' que vale el mundo a la humanidad Correla a la humanidad, correla, 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 correla ¡Córrela, córrela, córrela! ¡Córrela, córrela, 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 cór Corre la, corre la, corre la pata, 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 corre Correa, 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 caiga. Por que darle gusto a la humanidad, por que darle gusto a la humanidad. Correa, 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 caiga. Correa, 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 caiga. Vamos. No es la humanidad, por que darle gusto a la humanidad. No existe ningún obediente con la humanidad . y eso es lo que anima el cultor, la cultura, el artista, el cantante bienvenidos amigo e instructor